¡Evasión o locura en mentes aventureras! Mirando la vida con intensidad, jugando ese tipo por superarse Mira ese loco lo que hace, este tío es un kamikaze La guadana en los talones, el orgullo en su horizonte El peligro siempre está, en su sombra al azapado Donde queda, que le va, y divinando cada instante Atracción por el peligro, buscando lo imposible Logrando el objetivo, nos cargamos al peligro